Soy Diego, soy parte de activista o militante de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Soy afectado y lucho por mi derecho a la vivienda en un bloque del Banco Malo, que es el Banco Malo de Spanish Bad Bank. Como en Irlanda se creó un Banco Malo con el rescate del año 2012. Aquí se creó otro y nosotros estamos recuperando y ocupando casas del Banco Malo para pelear por alquileres. Eso es una parte de lo que se hace en la plataforma, que es un movimiento general por el derecho a la vivienda y contra las deudas de por vida aquí en el Estado español. ¿Qué es la plataforma Afectados por la Hipoteca? Es una organización de ámbito estatal de toda España. Sus siglas, pues eso quiere decir, Plataforma Afectados por la Hipoteca, empezó en el año 2009. Es decir, un año después de que llegara aquí la crisis internacional que empezó en Estados Unidos en el 2007 con la explosión de las burbujas subprime, de las hipotecas basuras. Aquí llega en el año 2008 y se creó inicialmente por el problema de los hogares con deudas de por vida con el banco para adquirir una vivienda. Y de cara al público de allí, de Estados Unidos, hay que aclarar que en España no hay la regulación que hay en el mundo anglosajón. Aquí si te quedas con una deuda con el banco, si entregas la casa no te libras de la deuda, que en Estados Unidos es distinto y en Inglaterra también. Aquí pierdes la casa y te quedas con la deuda, que son deudas que pueden ser de 200.000 o 300.000 euros de por vida. Y aparte, este incendio de los hogares hipotecados que no se ha llegado a pagar, que está como un poco calmado o controlado, el incendio ese se ha propagado a otras áreas de la vivienda, que son los alquileres. En la crisis fuerte ahora y en el primer trimestre, los mismos datos que te citaba antes, el primer trimestre del año 2017 han aumentado otra vez los desahucios que habían bajado, han vuelto a aumentar en términos estatales por los alquileres. Y esto es fundamentalmente en Madrid y en Barcelona. Entonces es verdad que se ha trasladado el problema y la cara pública del problema se ha trasladado a este otro ámbito del alquiler. Y en medio hay muchas más realidades de hogares en situaciones muy atípicas de ocupación o como inquilinos no reconocidos, pero que entraron como inquilinos, han entrado con una llave, han entrado con permiso, no han entrado dando una patada en la puerta, no son squatters, no son ocupas que llamamos aquí, pero son considerados ocupas. Entonces toda esa realidad que se ha ido ensanchando y complejizando es un poco lo que está ahora mismo en la plataforma. La PA para un espectador o un público norteamericano, para que lo entiendan, tiene mucho que ver con los movimientos comunitarios que existen en Estados Unidos. De hecho nos hemos inspirado en ellos. Es una tradición que en España no existía. La de la organización comunitaria vecinal, aquí realmente ha habido mucha más importancia tradicionalmente del movimiento obrero, o de ciertos movimientos vecinales, hace 20, 30, 40 años, pero actualmente eso está agresado. Entonces se ha tenido que empezar un poco de cero. Entonces la organización de la PA tiene mucho que ver con organizar también en los barrios, a partir de lugares de referencia de la gente, donde se junta la gente, iglesias, mercados, locutorios, centros donde va la gente a hacer sus papeles, a partir de ahí se hace la difusión también de la plataforma. Entonces eso es algo que hemos aprendido de muchos movimientos de base de Estados Unidos, el aprender a entender cuáles eran los líderes que había en esas comunidades. Entonces la PA tiene mucho que ver con eso porque organiza un sector multicultural, que eso es muy nuevo también en España. España es un estado que empieza a tener cifras importantes de inmigración, en la etapa justo anterior a que empezara la crisis, a que explotara la burbuja inmobiliaria, o sea que solo a partir del año 2000 empiezan a venir y a ser una parte importante de la población en los barrios trabajadores, la población fundamentalmente de Latinoamericana, pero también del este de Europa y también del norte de África, incluso de los países del África Negra. Eso empieza a ser una parte estadísticamente importante a partir del año 2000 en realidad. Conoce cinco o seis años de adaptación a una economía que está en expansión y luego enseguida ya a una economía que está en crisis absoluta. Entonces eso es una realidad que se ha vivido en España en diez años. Eso hay que explicarlo porque no tiene nada que ver con Estados Unidos. Estados Unidos es un país multicultural desde su fundación prácticamente. En España la multiculturalidad existía pero está completamente tapada e incluso, bueno, sabéis la historia de aquí de expulsión de comunidades enteras, de obligarles a adoptar el catolicismo. Eso está tapado históricamente. Entonces, cuando realmente esta nueva multiculturalidad llega y es evidente y no se puede tapar, es a partir del año 2000. La PAH empieza a organizarse en el año 2008 partiendo ya de esa realidad y eso es lo que empieza a juntar. Familias por la propia composición de a quién se le habían dado esos préstamos y quién estaba en la posición más vulnerable una vez que empezó la crisis. Pues aunque también las familias españolas se habían endeudado, quien empieza a comerse el problema y a quedarse sin ninguna opción son familias inmigrantes. No es que las familias inmigrantes se hubieran endeudado más, hubieran sido más imprudentes ni nada de eso. Las familias españolas se endeudaron igual. Pero las que estaban en una posición más débil porque no tenían redes de apoyo aquí, te quedas sin casa, no te puedes ir a casa de tu suegro porque tu suegro está en Ecuador o porque tu suegro está en Bolivia. Entonces, no tienes otra opción más que juntarte con otra gente que está en tu situación. Eso empezó a juntarse en la PAH. Entonces, el trabajo de la PAH es organizar eso. La plataforma se expandió, se creó en el año 2009, pero se expandió en el año 2011, que hubo una contestación ciudadana, que era el movimiento que se llamó por la prensa de los indignados, pero que se llamó a sí mismo movimiento 15M porque nació el día 15 de mayo del 2011. Entonces, aunque la plataforma existía de antes, cuando se expandió a nivel estatal, fue con el 15M y se expandió a través de una de las campañas que tenía la plataforma, que era la campaña Stop Desahucios, que era contra los desahucios en este tipo de hogares con deudas de por vida. Entonces, esa campaña fue la que hizo que se popularizara la plataforma y al conectarse con un movimiento que era asambleario, digamos que la forma que adquirió la plataforma ya fue radicalmente asamblearia y democrática. Si no hubiera existido 15M, seguramente esto no hubiera sido así. O sea, no hay un discurso muy elaborado en La Paz. Hay cierto discurso general sobre el derecho. Somos seres humanos y tenemos un derecho a un techo. No va mucho más allá de ahí. Entonces, cualquier otra cosa tiene que ver con elaboraciones académicas o que tienes que investigar, tienes que preguntarlas, tienes que elaborarlas, y en La Paz no hay mucho tiempo para eso. Entonces, es más la práctica la que define. La práctica es verdad que en lo ideal es que aquí cabe todo el mundo. En la práctica, dentro de La Paz conviven, hay gente que se cuenta más con unos y con otros. Sobre todo en los dos últimos o tres años hemos notado, en el caso mío de La Paz de Vallecas, que es un barrio obrero de aquí de Madrid, histórico. Cierto problema, ciertas, como que se abren ciertas barreras entre la gente. O sea, que no hay que idealizar. Y es verdad que no se juntan lo mismo los marroquíes con los españoles. En la teoría está así. En la práctica, pues ves que luego hay... Aún así, sigue siendo como una casa común, que se decía. Casa común no es una palabra nuestra, pero bueno, es una especie de sitio común en el que se está. Eso sí que está. Se entiende que hay una idea de apoyo mutuo, digo, en lo ideal. La Constitución española del año 78 incluía una serie de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo. Lo que pasa es que los incluía en un capítulo que no eran los derechos realmente protegidos en la Constitución. Sí estaba protegido el derecho a la propiedad, pero el derecho a la vivienda es como un derecho de segunda clase. Entonces, siempre estamos con esa contradicción de decir, no se cumple el derecho a la vivienda en el Estado español, pero bueno, realmente sabemos que no es un derecho real. Que en la propia Constitución es un derecho que formalmente, no es que lo digamos nosotros, formalmente es un derecho como de segundo o tercer ámbito. Hay otros derechos que van antes, la propiedad, y luego derechos más básicos como el derecho a la integridad física, tal que, por supuesto, son derechos fundamentales. ¿Qué es la ley hipotecaria en el Estado español? Es una ley que está hecha para proteger fundamentalmente al prestatario, al banco en el caso de España. Entonces, lo que hace es que la garantía del préstamo, la casa, se la queda al banco con el impago, pero es que, además, todavía la deuda se la debes al banco, de por vida. Entonces, hay un procedimiento específico y un procedimiento especial dentro de los juzgados para proceder al desahucio, que está de acuerdo con esta ley hipotecaria. Y que incluye una serie de cláusulas, que las hemos ido conociendo con el paso del tiempo, y que ahora mismo, a día de hoy, están declaradas ilegales por la justicia europea, pero que todavía está tardando en que esto llegue aquí al Estado español. La justicia de la Unión Europea ya ha dicho que son ilegales. Pero, hasta que eso lo adopten los juzgados de aquí, puede llevar un poquito de tiempo. Porque hay un bloque oligárquico muy fuerte en España que está estructurado en torno a la banca, y al sector financiero. Y hay que explicar que la especialización española en la globalización ha sido el sector turístico y el inmobiliario. Con lo cual, esos son sectores que están regulados y fomentados desde el gobierno. Entonces, quiere decir que están muy protegidos. No es tanto una desregulación, como una desregulación a favor de los ricos. Eso es una tendencia global. Y en España quiere decir que los sectores que son más fuertes son el financiero y el inmobiliario. Y esos son los que están protegidos. Los protegidos en estos términos. Que tienen todas las ventajas para desalojar, se quedan con la deuda, pueden ser titulares de esa deuda y seguir cobrándola, aunque hayan vendido ellos la deuda como en la crisis subprime. Que la deuda ya no la tienen esos bancos, sino que la han puesto en los mercados. Esos todavía pueden reclamarla. Una cosa completamente atípica. No es atípico el fenómeno. Así empezó la crisis en el año 2007, la subprime. Pero es que aquí el banco que dio esa hipoteca, aunque haya colocado ya la deuda en otro lado, todavía la puede cobrar. Y desalojar a esa persona y decir, yo soy el titular de esta casa. Eso pensamos que no hay. Realmente es una excepción a nivel mundial. Por lo menos a nivel europeo. Ahora mismo la dificultad son muchas para siquiera. No las tenemos ni individualizadas. Son muchas a la vez. Hay un nuevo ciclo económico que tiene que ver con esto que decíamos al principio del alquiler. trasladándose el problema. Pero es el mismo problema. Es el mismo problema que está en las economías desarrolladas o en las metrópolis. Desde los años 70. Que es la financiarización. Es el mismo problema. La prensa lo enfoca como si fuera cada vez algo distinto. Porque así ellos también pueden dar noticias. Porque parece que están hablando de algo. Es el mismo problema que es la financiarización. La vivienda es un bien que está financiarizado. Pues en España se ha atravesado distintas etapas. Con la crisis. Cuando se crea el problema del crédito. Y el problema del parón económico. Pues eso como que llega a estratos sociales que están un poquito por encima. Que es una cierta gente. Puede decir que es clase media. Y eso ahora mismo ha vuelto un poco a afectar a la gente a la que había afectado siempre. Pero en el nicho concreto de los alquileres sigue afectando. O sea es verdad que sigue habiendo una crisis muy fuerte de la clase media en España. Entonces el problema es en este cambio. La PAH no está recogiendo visiblemente ese problema de las generaciones jóvenes. En la PAH hay muy poca presencia de gente joven de formación universitaria. Ese es un problema. No digo que ese sea el problema de la PAH. Pero es un problema. Un problema de visibilidad. Entonces estamos en una situación como de descapitalización del movimiento. Las emergencias nuevas no somos capaces de recogerlas del todo. Es verdad que ahora en las asesorías nuestras llega mucha gente con el desahucio de alquiler. Que son la mayoría de desahucios que hay. Sí que hay familias jóvenes que están siendo desahuciadas. Pero son familias que no son. Son familias. Son de un sector social que en España está desde la transición muy invisibilizado. Que es la clase trabajadora. La clase trabajadora en España desde la transición está invisibilizada completamente. Se constituye una sociedad de clases medias. Y aquí se ha acordado que los problemas de la sociedad son los problemas de la clase media. Entonces, al carajo que en la PAH vienen gente joven. En la PAH mía de Vallecas, muchos de los que han sido desahucios en los últimos dos meses. Que hemos tenido un montón de desahucios. Son parejas de 24 o 25 años con niños. No son gente de aquí de Arganzuela, de Lavapiés. Jóvenes pero que viven en pisos compartidos, estudios universitarios. Que ahora se ven afectados por la gentrificación en el centro de Madrid. Que eso es un poco lo que está patrimonializando o centrando el discurso de la crisis de alquileres. Que es general, pero se está centrando mucho en ese sector. Entonces, en la PAH, por lo que sea, no estamos recogiendo. Ni estamos representando ese problema. O sea, mucha gente se ha hecho activista en la PAH. Y el núcleo del activismo en la PAH es gente que no tenía nada que ver con el activismo. Pero les faltan herramientas de todo tipo y además no hay tiempo para tener debates. Y para tener los debates como habría que tenerlos. Entonces, lo que sucede es que cuando todo va bien, todo va bien. Cuando hay un momento de retroceso, donde no hay un debate serio, analítico, donde cada problema se aísla. Y realmente es que tenemos una lista de problemas ahora mismo inabarcable. No es que haya un problema. Tenemos un montonazo de problemas cada uno. Y hay problemas muy micropolíticos. Y hay problemas que son macro, que tienen que ver con la coyuntura económica. Eso lo individualizas o lo aíslas, que es parte del pensamiento analítico. Es que eso lo aprendes. Eso lo aprendes en la academia, en la universidad, con una formación. O en su día, en su día se aprendía en el movimiento obrero, en los Ateneos. No es que se tenga que aprender en la academia o en la universidad. No, pero en el segundo día había otras instituciones de otro tipo donde el pensamiento científico analítico se transmitía. Eso ahora mismo no existe. No hay una instancia intermedia. La gente que no accede a eso, no accede a eso. Y no hay otro lugar donde lo puedas adquirir, porque no lo hay. No existe. Está agresada la sociedad. La autoorganización está completamente agresada. Con lo cual, esas instituciones, nosotros las tenemos que crear a la vez que estamos con todo el... Es completamente, nos sobrepasa, pero... Los ayuntamientos del cambio, Madrid y Barcelona, los dos ayuntamientos del cambio, son los que más han aumentado los desahucios en toda España en el año 2017. Son los ayuntamientos que iban a acabar con los desahucios. Son los ayuntamientos que más han recogido mucha gente, incluso lemas. El lema Sí se puede, que es un lema que realmente no es de la paz. Es un lema que viene del movimiento de los temporeros en California, César Chávez, etc. Bueno, también lo conocéis de sobra. Si se puede, viene de ahí, ¿no? Y la paz los recoge de los movimientos migrantes, del May Day del año 2006 en Estados Unidos. Todo eso lo recogemos de ahí. Pero, realmente, eso es conocido en España por la paz. Un problema central ahora en Europa, y en todo el mundo, para la izquierda, es la distancia entre la clase trabajadora y las clases profesionales liberales que están en el discurso de la izquierda. Entonces, aquí ya había una organización que era la paz, que estaba teniendo mucho éxito en conectar los dos mundos. ¿Por qué narices ahora los separáis? Porque ahora en Barcelona se ha creado un sindicato de inquilinos, en Madrid se ha creado un sindicato de inquilinos. Tú ves la foto de los desahucios que está parando el sindicato de inquilinos en Barcelona, y ves las fotos de los desahucios de inquilinos que está parando la paz en Barcelona esta semana, y ves la diferencia. Ves que en la paz hay mucha gente más morenita, mucha más gente distinta, inmigrante, españoles, pero que se le ve que no van con la mochila y no vienen de estudiar en la UNIS. Y ves las fotos del sindicato de inquilinos, ves que los que están parando el desahucio son los chavales de la formación universitaria. Y dices, ¿por qué hemos vuelto a eso? Pues es un paso atrás, es un retroceso, aparentemente puede parecer como que no, que es que ellos están adoptando la lógica de la paz, se expande y es bueno porque se distribuye, pero en términos de subjetivos es claramente un retroceso. Esto todavía lo estamos elaborando y lo estamos procesando y para algunos de nosotros es un motivo fuerte de frustración. En España es un país latino, es un país de cultura mediterránea, entonces aquí la familia ha sustituido las políticas tanto del mercado como del Estado. Donde no había ni mercado ni Estado estaba la familia. De hecho, por eso mismo se ha dicho que ni el Estado ni el mercado están muy desarrollados, porque casi todo lo ha ido cubriendo, casi toda la necesidad de la familia y bueno, pues las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te echan a vivir en casa? Si eres una familia española típica, pues que te vas a vivir con el suegro o con la sogra. Eso es lo más típico. O en el caso, pues por ejemplo, hay muchas familias que no tienen el problema del desahucio, porque es la familia la que está pagando la hipoteca, el caso de mi hermano, que es el caso mayoritario seguramente. Tú no puedes, como mi hermano lleva años en paro, su pareja está trabajando, pero no tiene ingresos para pagar la hipoteca, quienes están pagando la hipoteca son los abuelos, los abuelos de mi cuñada y mis padres, los padres de mi hermano. Eso es muy típico, ¿no? Antes de que se llegue a la situación del desahucio está eso. Entonces, eso es lo gordo. Eso es lo gordo. Y todo lo otro, que es la emergencia, lo que llamamos emergencia habitacional, es cuando no está eso. Entonces, cuando no está eso, lo que pasa es que tampoco está el Estado y el mercado empieza a dar, a parasitar también y a entrar muy fuertemente en el mercado del alquiler. Entonces, ahora mismo ni siquiera el alquiler es una salida, porque para alquilar te echan de una casa con la hipoteca o te echan de una casa de Ocupa o te echan de una casa que estabas alquilando y ahora mismo el mercado del alquiler, que está ya financiarizado casi completamente, te exige cuatro meses de adelanto, te exige un aval, te exige una nómina, se llama aquí tener un contrato legal de trabajo y una nómina de familias que hemos tenido nosotros de hasta 1700 euros les pedían al mes. Te muéstrame que ingresas 1700 euros al mes y yo te dejo, no es que te cueste 1700 alquiler, es que para hacerte yo el contrato y vivir aquí tienes que tener esta nómina para estar yo seguro. Y eso es porque hay una financiarización, es decir, que ellos se crean sus colchones también para que haya una rentabilidad asegurada. Entonces eso se está dejando a mucha gente fuera, por eso están aumentando ahora los desahucios. ¿Qué sucede? En una ciudad como Madrid, que no hay vivienda pública, en el conjunto del Estado español es el 2% del parque de vivienda es social o público. Que ni siquiera dentro del parque que entra como público no es realmente social. Si son dos cosas distintas, porque aquí había la vivienda pública y la vivienda social eran dos cosas distintas. Pero juntando todo eran en torno un 1 o 2%, que es muy poco. Y en Madrid estamos en esa situación completamente. Añadiendo para grabar que los últimos gobiernos anteriores al gobierno actual de la coalición de Podemos con más agentes, los gobiernos anteriores del Partido Conservador, del Partido Popular, han vendido la vivienda que había por el problema de la deuda, que es el problema de Europa. El problema de la deuda, los gobiernos no tienen dinero y deben dinero a los bancos. Entonces tienen que deshacerse de los activos que tienen, como las casas. Eso es, en la teoría, en la realidad es un expolio. Eso no tiene nada que ver con una reaccionalidad económica. Se hará la excusa. Se hará la excusa, pero bueno, la excusa la han usado. Y han dicho, no tenemos dinero, pues vamos a vender, en el caso de Madrid, 5.000. 5.000 viviendas públicas en el año 2013, todo en un año. La ciudad de Madrid perdió 5.000 viviendas públicas en el año 2013. Entonces eso a la vez ha generado muchísimos desahucios. Y mucho problema de ocupación también, porque las viviendas que han ido quedando vacías ha ido entrando la gente, con lo cual esa gente también ha ido siendo desahuciada después. Y luego hemos aprendido que ni siquiera han vendido esas viviendas por lo que valían, sino que las han vendido por debajo de su precio. Con lo cual no era verdad que las hayan vendido por el problema de la deuda, sino porque hay, como dice Podemos, una trama. Hay un acuerdo entre los diversos agentes de la economía. Vamos a depredar aquí todo lo que sea, y aquí el problema del déficit y el problema de la deuda es un problema para los gobiernos socialdemócratas, no es un problema para los gobiernos conservadores. Es un problema para el que llegue después, pero para mí no es un problema burro. Yo estoy vendiendo por debajo del precio. Entonces, ¿qué situación tienes cuando te desahucian? Pues es esa situación institucional. En España hay, en Madrid, lo que hay cuando te desahucian es, a día de hoy, también con el gobierno de Podemos y Manuela Carmena, es una multiplicación de agencias público-privadas que te dan una respuesta de un albergue, un hotel, te paga dos o tres meses de un alquiler privado, o entras en la lista de espera de vivienda pública. Poco a poco van gestionando así la avalancha, diciendo, este aquí, este aquí, este aquí, mujer maltratada aquí, familia monoparental con cinco niños aquí, pero claro, aquí, pero antes hay otros 20, entonces no hay sitio, te vas a la calle, o te vas a otra ciudad, o te vas, esa es la... En España hay tres niveles administrativos, que son el gobierno central del Estado, el gobierno de España, lo que se llaman las comunidades autónomas, que son los gobiernos regionales, como un modelo parecido al federal, que puede haber en Estados Unidos, que son, que se llaman, lo que serían los estados, en países como México, Estados Unidos o Brasil, en España serían las comunidades autónomas, y luego están los ayuntamientos, que son esa tercera escala, entonces la política de vivienda la tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El gobierno central hace marcos legislativos generales sobre, por ejemplo, la ley de los bancos, sobre el consumo, sobre las hipotecas, eso es del gobierno central, pero la parte de vivienda es local, entonces hay esas dos instancias, la comunidad y el ayuntamiento, y ahora mismo se resume todo en que no hay vivienda, no hay política de vivienda. Ahora, el nuevo ayuntamiento de Madrid ha recuperado una función que tenía la empresa municipal de la vivienda, que era construir vivienda social, que en su día la habían aparcado. Entonces ahora sí están construyendo nueva vivienda, lo cual tiene ventajas y tiene inconvenientes, no es algo tan... no es que esté bien del todo. Pero cuando se termine de construir esas 4.000 viviendas que han dicho que van a construir, vamos a estar en la situación que estábamos en el año 2013. O sea, de parque público de vivienda disponible vamos a tener lo que teníamos hace 4 años. Y hace 4 años ya teníamos un problema gigantesco. Es decir, y esto es muy difícil de trasladar a la gente que está con la ilusión del cambio, del municipalismo, decirles, pues sí, sí, estáis aquí diciendo que se han parado los desahucios, que ahora todo es muy bonito, que se está construyendo, pero en la práctica, en la práctica, si esto que estáis haciendo se va a hacer, que eso está por ver, si se hace, vamos a estar como hace 4 años. Esa es la realidad. ¿Cuál es el problema hipotecario de la costa mediterránea española? En toda Cataluña, País Valenciano, Murcia, todas las zonas de la costa mediterránea española, el problema hipotecario es gigantesco a día de hoy. En Madrid también lo es. O sea, sigue siendo un problema grande. Lo que pasa, estamos en otra fase política, en otra fase económica, de gobernanza también de los propios bancos con este problema, pero digamos, por utilizar una metáfora que estamos usando, el problema hipotecario no se ha resuelto. O sea, aquí en España hay mucha afición al fútbol y digamos que el problema se ha despejado a córner. Cuando llega ya los jugadores atacantes y tiran y el portero despeja córner. Pero no se ha resuelto. La jugada sigue. Entonces, el problema hipotecario está ahí, el problema de la deuda privada, la deuda de los hogares, y que está un poco despejado a córner por políticas que tienen que ver con la gobernanza europea, la respuesta del Banco Central Europeo, a la crisis, empezaron a comprar deudas. Entonces, eso ha hecho que hayan bajado mucho los tipos de interés, que se haya un poco calmado el problema hipotecario, pero sigue ahí. Sigue ahí. En el primer trimestre de este año han aumentado los lanzamientos, los desahucios hipotecarios en Madrid. La única provincia en toda España que ha aumentado, pero han aumentado. O sea, que eso no es un problema que esté ahí aparte, hasta que no se cambie la ley hipotecaria, eso no se va a solucionar, va a seguir ahí. Dicho esto, pero es que nosotros lo intentamos dejar muy claro siempre, porque parece como ser una cosa del pasado, no. A través de la lucha, a través de los propios cambios que han ido tomando las entidades, se ha ido parando un poco el problema. Pero la regulación es la misma que teníamos, que ha ocasionado el problema. Con lo cual, hasta que no se cambie la regulación, el problema sigue ahí. ¿Qué es lo que se llama Susan Watkins? Nosotros pensamos que es quitando la vivienda a los grandes tenedores, no construyendo una nueva vivienda. Hay una autora, que es la directora de la New Let's Review, que se llama Susan Watkins, que en un artículo de la época, justo del referéndum en Grecia, sobre el rescate, con Siriza. Ella hizo ya una caracterización de las nuevas izquierdas populistas o radicales en Europa, desde Mémenzón en Francia, Podemos, Corbyn en Inglaterra, Siriza, tal. Y esta hablaba de social... Las caracterizaba, lejos del sentido común, que es como una especie de nuevo radicalismo, esta tía decía, estos son socialdemocracias débiles. Lo hemos visto ahora en Inglaterra con el escándalo de Grinfeldtower, que Corbyn ha dicho, hay que expropiar las viviendas de los ricos para realojar a esas familias. Y ha sido como... Es lo más lejos que ha llegado la socialdemocracia en Europa y se está diciendo que es increíblemente radical. Entonces, esa es la situación en la que estamos, que es que esa reclama que tenemos nosotros de que hay que quitarle esas viviendas a los propietarios es vista como de una radicalidad y de proyecciones ni radicales, es redistribución, es lo que ha hecho toda la vida la socialdemocracia. Porque medidas que son completamente reformistas, pero absolutamente reformistas, son vistas hoy como comunismo. ¿Por qué? Entonces ahí estamos. Nosotros pensamos que hay que... De hecho, es que nosotros mismos no decimos que hay que expropiar. Decimos que hay una figura legal en España que es la de la cesión de uso. Pero con eso te evitas que digan que eres comunista, que es que les expropias, que la propiedad... Dices, no, no, no. El propietario está obligado a ceder el uso, pero sigue siendo propietario. Eso es lo que defiende la paz. O sea, la paz estamos defendiendo que el propietario siga siendo propietario. Ya ves tú que somos aquí súper radicales. Aún así, estamos muy lejos de eso. Pero pensamos que es lo que puede construir más. Si luego el Estado, enganchando con sus adwankings, no tiene capacidad. Si el Estado crea 4.000 viviendas más en Madrid, luego no va a tener la capacidad para gestionarlo. Esa gestión de esas 4.000 viviendas la va a delegar. El Estado real actual es una papilla. Cuando hablamos de el Estado, defendemos más o menos Estado, yo no defiendo más Estado. Yo no defiendo más Estado. Yo defiendo quitarle a los propietarios lo que tienen. Eso no quiere decir defender más Estado. Defender más Estado es decir, hago 4.000 viviendas más, y eso lo va a tener que gestionar el Estado actual en Madrid, que es una papilla de ONGs, trabajadores sociales, servicios sociales, que hacen informes, que hacen, eso es el Estado hoy en día, que hacen de policías, de los pobres. Pues eso no defiende la PAH, la PAH no defiende eso para nada. Porque si tú haces 4.000 viviendas más, primero tienes que hacer que la gente vaya a vivir ahí. Y aquí en España siempre ha habido un problema, que no había vivienda pública, pero luego la que había, encima no la daban. Y eso va a volver a pasar. Y digo, bueno, pues mejor, a la gente que ya está ocupando casas, les regularizas. Yo soy partidario, menos Estado. Menos Estado. Simplemente a los propietarios les quitas. Y eso implica menos Estado, pues que simplemente hay una normativa, porque el propietario está obligado a dar alquileres. Eso implica menos Estado, porque implica menos trabajadores sociales, menos informes, menos agencias, menos tal. Menos mediación. Con esta, menos mediación. Pero nos tienen muy pillados con esa tontería del Estado y de fondo. Es que la izquierda ha dejado, como que ha colocado al Estado en un altar. Y es un altar que no le corresponde, porque el Estado es propiedad también de las oligarquías y es pensar, yo no quiero más Estado en esas condiciones. Ahora mismo es un momento muy duro. La ilusión yo es que me estoy peleando mi alquiler. pero al final es algo que me agarro. Ahora mismo es muy complicado. Hasta que no pillemos otra onda, alguna salida, que además sea más o menos consensuada a nivel estatal, rearmar la estrategia. Ahora mismo hemos estado en un momento durísimo. Lleva que me agarro. O sea, yo me agarraba a, pues no sé, al coraje de las compañeras, a ver gente con vidas muy distintas a la mía, trayecturas muy distintas a la mía, pero bueno, hasta eso se te agota. Ahora mismo no. Ahora mismo mi motivación fundamental es conseguir al alquiler, que yo estoy en un bloque, entonces el mío es el de los otros 14 pisos, que no es una cosa mía. A mí me parece de lejos el mejor documento sobre la crisis hipotecaria en España. Porque hay otros trabajos de tipo más periodístico que han intentado explicar la PAA, y precisamente por ser periodísticos y por ser objetivos, al final no explican nada. Yo soy periodista. Entonces sé cómo funcionan, al final el periodismo es un código que te manejas para que sea un relato periodístico que tiene que haber esta parte, la contraparte, no sé qué, pero realmente explicarte la PAA, que a la vez, explicando la PAA, explicas gran parte del problema. No es que esto es interesante porque explica la PAA, no, como explica muy bien la PAA, explica muy bien el problema. Entonces yo creo que no hay ningún documento mejor que ese. Es una cosa que se debería, ver, ahora que están hablando los del sindicato de inquilinos y tal, que hay ideas ahí muy raras sobre hacer asesoría individual y decirle, no, no, ved esto. Y entender por qué la PAA es lo que es por haber hecho asesoría colectiva, por no haber centrado todo en la figura experta del abogado. Eso sale muy bien en el documental. Yo, la verdad, antes miraba a mis hijas y a mis nietos y se me caían el alma a los pies porque yo digo, ¿qué futuro tienen? Digo, ¿y si nosotros no estuviéramos qué? Nunca voy a olvidar esa palabra de mi director de caja que me dice, yo porque, claro, yo confiaba en él y le digo, Xavi, tú lo ves bien. Y entonces me dice, Marcela, estás haciendo el negocio de tu vida, estás asegurándole el futuro a tus hijos. Eres una madre que piensa en el futuro de sus hijos. La vivienda tiene que ser un derecho o una mercancía. Esto no es una cuestión técnica. Esto es una cuestión de que como sociedad queremos decidir que sea un derecho y no una mercancía. Y sobre eso tenemos todo el derecho a opinar y no hace falta estudiar ninguna carrera para opinar sobre ello. Cuando el Estado te da la espalda, la ciudadanía tiene que organizarse y tiene que organizarse de todas las maneras posibles y también tiene que prepararse para practicarle la desobediencia. Evidentemente es pacífica, pero eso no quiere decir que no sea contundente. Porque yo fui uno de los primeros que decía ¿cómo se puede pelear David contra Goliat? Y sí se puede. Sí se puede pelear David contra Goliat. No me seep ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.